Este es el viejo Lamento 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 Y en este es el viejo Lamento Este es el viejo Lamento ¡Suscríbete al canal! No puede ser, no lo van a ser en la noche No puede ser, no lo van a ser en la noche No puede ser, no lo van a ser No puede ser, no lo van a ser No puede ser, no lo van a ser No puede ser No puede ser, no lo van a ser No puede ser, no lo van a ser No puede ser No puede ser, no lo van a 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 ser, no lo van a ser No puede ser, no lo van a ser No puede ser, no lo van a ser No puede ser, no lo van a 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 ser, no lo van ¡Gracias! 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 ¡Llegamos y sacamos un poquito de caña! ¡Walking through the bar! ¡Gracias! ¡No pasa nada! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Pero sé que nadie, nadie siente el perdón Nadie siente el perdón Me gusta también beber de piel Siempre beber de piel Pero sé, yo sé Que nadie siempre 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 Gracias.